El presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó algunas de las medidas de seguridad que pretende implementar ante la constante amenaza que enfrenta el país por posibles atentados terroristas. La ley ha sido impulsada por los recientes planes de ataques en suelo francés que han podido ser desmantelados por las autoridades. Por ello, Macron señala que es necesario endurecer la legislación para prevenir atentados como los que acabaron con la vida de 239 personas en los últimos dos años y medio. Entre las nuevas medidas que el gobierno quiere que el Parlamento apruebe, se destaca la instauración de perímetros de seguridad en lugares susceptibles de ser objeto de atentados, como festivales y eventos culturales y deportivos. Los gobiernos locales también podrían ordenar el cierre por un máximo de seis meses de los centros religiosos en los que se profieran discursos que inciten a cometer actos terroristas y a la violencia. De igual forma, la propuesta le permitiría a las fuerzas de seguridad poner bajo arresto domiciliario a quienes representen una amenaza particularmente grave. Además, eso avisarían las normas para la realización de allanamientos antiterroristas siempre y cuando sean autorizados y supervisados por un juez. En caso de que esta ley sea aprobada, reemplazaría al estado de emergencia que rige actualmente en Francia. Precisamente, se espera que en los próximos días el Parlamento discuta la prolongación de dicho estado de emergencia decretado tras los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015 y que tiene vigencia hasta el próximo 15 de julio. El gobierno pretende que la medida se extienda hasta el 1 de noviembre de este año, mientras que la ley antiterrorista es estudiada y aprobada. Esta ley preocupa a los defensores de las libertades civiles, pues argumentan que se pone en marcha a medidas discriminatorias contra muchos inocentes y que no se basa en pistas sólidas, sino en simples sospechas.